Yo empecé en Azcafenacando la Guerra del Golfo y luego ya continué hace bastantes años y la verdad es que también marcó un poco mi vida militante y mi vida personal. Marimaripapai, Manuel Itzachai, Marimaripu Itziketxe, Itziketxe, Gorka, 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 Pine. Me ha quedado con ella, pero me ha quedado con ella, no me ha quedado con ella. Me ayudó a conocer a personas que de alguna forma me descubrieron ese mundo. Gente de Cuba como Enrique Núñez, que entonces murió ya el presidente de la Asociación de Escritores y Artistas Urbanos. Encontré un revolucionario de los pies a la cabeza con una gran calidad humana, compañero de Fidel y del Chez. Marimaripu Itziketxeak, Argentina y Chile Estatua Menpe, Bira Gaurregun, y Borroka Latza, Darramazate, Borralen, Darraskulatenean. Esos lazos y esos puentes de solidaridad entre los pueblos es importantísimo. ¡Bakutxen bandera, Biotzean Darramadana, han negotintzen ditik! ¡Eta da, askulak gundu dirate! ¡Babeste Mengo Ouskarriko Borrokan, Elkartanean! ¡Haitxeterin orka haritzeko! Maritxu Güey, J. Gira Batziarte! Segi, herria batzen, amentsak egitan beti bi hurzen, da, segi, segi! Soto Yeap Gracias por ver el video.